Bien, nos tomamos la información deportiva. Vamos a continuar con los Juegos Suramericanos Escolares. Y en la natación Colombia mantiene una muy buena cosecha dorada. Los deportistas de conjunto tendrán su jornada de semifinales este viernes. El deporte va a ser el atletismo, espera contar con sus buenas marcas para el futuro. Buenos resultados se están dando los deportes de conjunto. Veamos. La primera jornada de natación en Juegos Suramericanos Escolares dejó una buena cosecha de medallas para Colombia. Hay con qué ganarlo, hay gente demasiado buena acá, pero Colombia también tiene gente muy buena y se ha preparado demasiado tiempo para eso. Fruto que se recoge con el aporte de nadadores antioqueños que representaron al país durante el año y ganaron títulos en la competencia internacional. Es muy importante porque es una selección Colombia. Entonces eso me hace rectificar y sentir que entre todas las personas de mi categoría en Colombia, yo soy uno de los mejores. Y poder estar aquí es un orgullo muy grande. Hoy continúa la competencia en el complejo acuático donde Antioquia lleva de la mano al equipo colombiano para ganar el título de natación en Juegos Suramericanos.